¡Hola mis queridos! ¿Quién fue a ver The Boss Baby? Bueno, aquí les dejo un centro de mesa para sus chiquitines, espero que sea de su agrado. Vamos a necesitar todo lo que se muestra ahí. Ok, vamos a doblar nuestro papel, son 10 hojas de papel china. Si has mirado mis videos anteriores, sabrás que es doblar y deshojar. Y si no, te invito a que los mires. Después de amarrarlo se va a cortar. Tiene que quedar en forma ovalada. ¡Suscríbete al canal! Listo, quedó nuestro pompón. Luego le ponemos un palito para sostener a nuestro Boss Baby. Para base pueden usar cualquier tipo de plato. Nuestro siguiente paso es colocar a nuestro Boss Baby en el centro de nuestro pompón. Ya aquí solo son retoques. ¡Suscríbete al canal! Listo, así nos quedó, qué bonito Hice otro, mismo procedimiento pero de diferente color Bueno sweeties, espero que les haya gustado Y no se olviden de darle like y suscribirse Y por favor recomienden este hermoso canal Gracias por verlo, thank you for watching, bye Hasta la vista sweeties